¿Has comido ahí? ¿Has comido ahí? ¿Qué mensaje? ¿De qué? Pues ha sonado, ha sonado, ¿eh? Venga, Lelo. Milenio, se acerca la final y a partir de mañana la suite quedará clausurada. Por eso, una de las dos parejas que aún no la han disfrutado, Rubén y Lara, o Rub y Alberto, deben ocuparla esta noche. El resto de parejas debéis decidir a quién se le adjudicáis. El plan también incluye jacuzzi. Lectura y comprensión lectora le quedó para septiembre. No reírse, porfa. Evidentemente me apetece tenerla, pero creo, creo que no la voy a disfrutar igual que la podría disfrutar otra persona. Vale, Lara. A ver, la suela disfruta. Yo no sé igual. A ver, Lara. ¿Me apetece? Sí. Sí. Vale, chico, chico. Estamos súper contentos. Porque nos ha tocado el jacuzzi suite. ¡Vamos! Que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma, tu amigo. Y tú sabes lo que hiciste en una suite en los bailes. Tía, es que yo no podía irme sin robar esto. Exacto. Es que me faltaba eso, tío. Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo. Vamos a brindar por nuestra primera suite y por disfrutarla a tope. Ni nadie. Porque no la merecemos. Bueno, la merecemos. Después de la cita de hoy, me lo he currado, ¿eh? Vamos a ser amigos, pareja y amantes. O sea, yo creo que tiene que haber un poco de todo. Un amante. Amantes en plan de pasión, ¿sabes? De... ¿Ya me entiendes? Ah, ya le he tardado, ya estaba tardando. A ver qué dice, a ver qué dice. ¿Vas a poner palitroque este? A ver qué va a decir de amantes. El palitroque te lo metes por la oreja. Amantes me refiero de... Ya me entiendes, ¿no? Sí. De esa pasión de... He llorado. He reído. Me han puesto los cuernos. Me faltaba. Entraré en la suite y ahí voy. Estamos súper emocionados, súper felices porque somos el broche final de la suite. Sí, yo creo que es evidente. Nos hemos puesto tontorrones, pero además creo que descarados. ¡Ay! ¡Qué bonito, tío! ¿En qué huele, tío? Ya ves, qué bien huele. ¡Bombones! Sí. Es increíble cómo puede ser que hayamos empezado durmiendo en un sofá juntos y finalmente acabemos en la suite, clausurando la suite. O sea, mejor no podía haber salido. Rompela. Uno, dos y tres. ¡Y ya! Yo te veo. Ya ahora mismo, me siento como si tuviera 15 años. O sea, que soy... ¿Qué hijo? Fueguito canario, dame, fueguito canario, que tengo frío. Podría decir que estoy en un momento de nuestra relación en la que estoy disfrutando mucho de nosotros. Quiero disfrutar de estar contigo aquí a solas, hablar contigo, de dormir contigo sin que nadie nos moleste, de tener toda la noche para nosotros. Una habitación para nosotros solos. La verdad que es que no me lo puedo creer. Y lo que tú dices, que mirando nos entendemos, y lo también te... En la cita, no sé, ¿sentió algo súper raro, tío? ¿Lo sentió? Cuéntamelo. No sé si es raro. Cuéntamelo. Ese momento íntimo de hablar entre nosotros, estar tranquilos, no escuchar a nadie, creo que es algo maravilloso. Y algo que se tiene que valorar.